Destino Éxito es traído a ti por Oregon State University y Chemekera Community College. Hoy nos unimos a la iniciativa educativa de Univision Destino Éxito, Edúcate. Vamos a conversar con Gianluigi de la Universidad Estatal de Oregon y aquí con el amigo Freddy que nos va a dar su testimonio. Bienvenidos a Cita con Nelly. Hoy quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes consideran que los padres deben involucrarse en la educación de los jóvenes? Porque yo sé que sí, desde niños comienzan, tienen que ir, tienen que ir, pero ya cuando piensan ellos que son independientes, ya que son más adultos, ¿qué ustedes consideran? Bueno, pienso que es clave. Hay muchas estadísticas y muchas investigaciones que resultan de que es clave para el éxito de un estudiante entrar a la universidad y permanecerse y graduarse, que la familia esté envuelta, que la familia los apoye. Sobre todo grupos como nosotros los latinos, hay muy poca información. Muchas veces las familias se sienten un poco cohibidas de ir a estas ferias educativas por el idioma o porque de repente no ven personas con las que se puedan relacionar. Entonces es clave de que de temprana edad, desde que están ya sea su último año de primaria o en secundaria o preparatoria, que comiencen pronto, no esperen a que ya estén en edad de ir a la universidad, comiencen a ir a investigar, a ver estos programas. Y conociendo usted ese problema, ¿ustedes están haciendo algo para ayudar a esos padres a que se integren a la educación? Claro que sí, nosotros en Oregon State University y en muchas otras universidades y colegios aquí en Oregon se presentan ferias educativas, muchas organizaciones también hacen ferias sobre la información sobre la comunidad latina. Eso se le da en español, se le dan información en servicios que ofrecen las universidades y también pueden interactuar con otros jóvenes que ya están en la universidad o con otros padres que tienen hijos en la universidad también. Qué bien, ¿y cuándo es la próxima que tienen para así invitar a nuestros televidentes? Claro, justamente tenemos un evento en Forest Grove High School, en la preparatoria Forest Grove, el 12 de abril, el jueves, de 6 a 8 y media de la noche. Vamos a tener una feria educativa, vamos a tener información en español, va a haber comida, entretenimiento, teatro y va a estar muy interesante e invitamos a todas las familias que nos acompañen. ¿Para los niños va a haber algo? Porque muchas veces uno tiene un adolescente, pero también tiene uno pequeñito. ¿Hay alguna forma que también entretengan a los niños o los cuiden? Claro, va a haber cuidado de niños, pero no solamente cuidado de niños, sino que los mismos jóvenes van a estar haciendo actividades con ellos para que desde pequeñitos empiecen a ver la importancia de la universidad. Y de la educación, qué bien. Pues Freddy, quiero que me digas tu testimonio. Tus padres se han involucrado y si se han involucrado, ¿tú crees que ha valido la pena? Sí, se han involucrado y no fue hasta mi tercer año de la high school que yo me empecé a meter en la mente de ir al colegio y siempre me han apoyado mis padres de ir a agarrar la educación más mejor que yo pueda y cuando me metí en programas de liderazgo y les fui y les platiqué a mis padres y miré el orgullo que ellos tenían y se fueron y han ido a participar a diferentes ferias de colegio y han ido a visitarme en el colegio y muchas cosas apoyándome, sí vale la pena. Uy, qué bueno, porque muchas veces, tengo inclusive un amigo que le pasó eso, sus padres, pues los pobres no tuvieron la oportunidad de estudiar, trabajaban en el campo y el joven quería ir a la universidad. Los padres le decían, no, no, tú lo que quieres es perder tiempo en la universidad, venga a trabajar, a luchar como nosotros. Entonces, qué bueno que ustedes están ayudando a los padres que comprendan la importancia de esa educación y dándole apoyo, que ellos se den cuenta que sí es muy necesario. Claro, muchas veces con las comunidades que son primera generación en ir a la universidad, la clave no es muchas veces ir directamente a qué universidad voy a ir, sino entender primero el valor de la educación, primero entender que es importante ir al colegio o educación superior y de ahí vamos a ver las opciones. Así que aquí en esta feria, la información que van a recibir le va a ayudar en cualquier universidad y colegio, no solamente en la OSU, pero a cualquiera que vaya. A cualquier universidad que vaya. Entonces, vamos a repetir el día de la feria, día, hora, dirección, teléfono, todo. Claro, va a ser en la preparatoria de Forest Grove, el día 12 de abril, de 6 a 8 y media de la noche. Los esperamos, va a haber comida, entretenimiento, cuidado de niños, teatro también y premios, pero también mucha información valiosa sobre lo que es la educación superior y la universidad. El teléfono es el 541-971-3617. Se pueden comunicar con nosotros al 541-971-3617 y podemos darle más detalles. Amigos, ahí tienen la oportunidad, como él dijo, no solamente para su universidad, sino aprender cómo es ese movimiento para poder entrar a un college o a una universidad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.